El abastecimiento en lo que es médico quirúrgico estamos en un 75% y en lo que es medicamentos en un 85%. Manejamos principalmente un buen nivel de abastecimiento de medicamentos antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, que son pues los de mayor rotación, los de mayor consumo, de los más importantes. El abastecimiento de medicinas y material médico quirúrgico se conservó en niveles óptimos durante el 2018. Autoridades del Hospital San Juan de Dios esperan que para finales del 2019 alcancen el 100%. El gobierno de Guatemala inició el proceso de compra de medicamentos y materiales para mantener el abastecimiento.